Dos fallecidos del municipio de Jiguaní y uno de Campechuela y uno de Bayamo respectivamente. En estos fallecidos, la edad que predominó fue de 50 a 59, uno, de 70 a 79, uno y de 80 a 89, dos personas, todos masculinos. Los fallecidos, doctora, dos de Jiguaní, uno de Bayamo. Uno de Bayamo y uno de Campechuela. Con estos fallecidos, el acumulado es de 336 fallecidos en la provincia hasta el momento. Seguimos con la morbilidad. La primera imagen que traemos de la morbilidad en cuanto a los pacientes críticos y graves. Ahí tenemos los confirmados desde el inicio de la pandemia, 28.734 que eso representa, y el 28.341 son autóctonos, que es el 98,6%. En estos momentos, confirmados ingresados, aquí estamos hablando de los confirmados activos. O sea, son personas que todavía están padeciendo la COVID. Son 1.053 de los recuperados, 26.836. Y los estados pacientes, un paciente crítico, este paciente crítico es del municipio de Guayarriba y 21 pacientes graves correspondientes al municipio de Bayamo, 9, Campechuela, 8, Manzanillo, 3 y Medialuna, 1. El total de ingresados, ahí cuando hablamos del total de ingresados, estamos incluyendo los confirmados activos también. Tenemos en este momento en la provincia 3.779 personas ingresadas por diferentes causas, ya sea la vigilancia o con atención médica. De ellos, sospechosos son 2.592, con riesgo, de alto riesgo 2.048, y disminuye en 152, referente a la cifra que en el día de ayer informamos, contactos 115 y viajeros 19. Esa es la situación relacionada con esta primera información. Sobre esta primera información, aumentan en comparación con la jornada de ayer el número de graves. El número de graves aumenta el número de graves. Y precisamente en los municipios, por ejemplo, Campechuela, Medialuna, aquí se incluye Manzanillo y Bayamo, porque a pesar de que ellos disminuyen sus números y sus tasas, aún continúan con casos. Pero bueno, Campechuela y Medialuna, que hoy son los municipios que están con mayor incidencia, mayor tasa, tienen una transmisión dispersa en esos mismos municipios. O sea, todos sus consejos populares, ayer pudimos ver la situación que tiene, bueno, pues es lo que nos está aportando esta morbilidad en relación con esto. En la segunda presentación, tenemos aquí los casos de los últimos 15 días. Bueno, el día de ayer, que es el día 20, son 539 casos que se confirman en la provincia. 34 casos menos que el día anterior, con una tasa, ¿la próxima? Con una tasa de 993.2 que se incrementa en un 2.9% en relación con la tasa del día anterior. La próxima presentación, ahí en esta tenemos la tabla, que está los días, los municipios, el reporte diario, Niquero con 84 casos, con una tasa de 1.011, en los últimos 15 días, 1.011 casos y una tasa de 2.412 que incrementa su tasa en relación al día anterior. Todos los municipios que están con el color azul son los municipios que incrementan su tasa. Campechuela con 60 y 948 en los 15 días y una tasa también por encima de la provincia. Es decir, que la tasa del país es hoy 1.078.7. Todos estos municipios, excepto Bueyarriba, todos el resto de los municipios que tienen la tasa elevada están por encima de la tasa del país. Y esto habla de una alta complejidad en la provincia. Aquí, media luna, ustedes podrán observar que no tiene en el día. Eso no quiere decir que no tenga caso. Ahí pasa lo que en otras ocasiones hemos tenido con el tema de las muestras. Pero mañana verán que ese número, esa casilla va a estar ocupada por un número. Pero aún así, media luna disminuye porque no tiene reporte del día. Y su tasa se mantiene igual por encima de la tasa de la provincia y por encima de la tasa del país. Jiguaní, de 96 casos que reporta, también se ubica dentro de los municipios que elevan su tasa en relación con el día anterior y superan la de la provincia y la del país. Cautocristo, con 31 casos y una tasa de 1.228.2, también eleva su tasa en relación con el día anterior. Bartolomé Mazó con 40 casos, un acumulado de 570 y una tasa de 1.199.6, aumenta la tasa, voy arriba. Fíjense que ayer se ha ido incorporando paulatinamente a la cifra de tasas elevadas municipios por día. Llegamos en un momento que teníamos cuatro municipios, luego fueron cinco municipios, después seis y hoy tenemos siete municipios incrementando la tasa. Esto habla de la alta complejidad. Y habla también de un elemento que nosotros queremos puntualizar, que es un incremento sostenido del riesgo. Cuando hablamos de incremento sostenido del riesgo, estamos diciendo que la epidemia no ha tenido un control hasta este momento en la provincia. Y esto genera otras deficiencias y otras dificultades dentro del control. Y la prisión del grupo de pacientes con más compromiso desde el punto de vista clínico. Y por supuesto más esfuerzo tanto del sector de la salud como de todas las autoridades y de nuestra población también. Yo quiero reiterar estos dos elementos que acaba de señalar la doctora. Existe un incremento sostenido del riesgo en Granma. Es decir, el riesgo de contagiarnos, el riesgo de enfermarnos va incrementándose cada día más. Y lo otro que acaba de señalar la doctora. No ha habido control de la epidemia en Granma. No ha habido control de la epidemia en Granma. Dos elementos que acaba de afirmar la doctora Ana Julia Quesada Fon este mediodía en nuestro programa. En la imagen que teníamos, doctora, le quería preguntar. Hay 10 municipios que están marcados con un asterisco. Aquí lo tenemos. ¿Qué significa esto? Estos municipios que están marcados con un asterisco quiere decir que todos ellos incrementan la tasa en relación al día anterior. O sea, hay 10 municipios que incrementan la tasa y hay 3 municipios que disminuyen. Ahí podemos ver, ya ahora disminuye la tasa, vayamos, disminuye la tasa y media luna, pero es una disminución para nosotros que no la tenemos en cuenta. Porque mañana esa tasa puede estar diferente. Ojo con vayamos, porque vayamos reportó ayer 92, ayer fue 95, y hoy 72. Vayamos salió de la lista que incrementa sus tasas. Vimos ayer en la gráfica, o sea, en el gráfico, una tendencia a la disminución y a la meseta. Pero esas cifras que van oscilando así, van aumentando, disminuyen, pero bien poco, puede tener después otra repercusión. Lo que quiere decir que no se puede bajar la guardia y que continuar en vayamos con intensidad en el trabajo. Entonces, estos municipios todos de asterisco, bueno, ya le decía que son los 10 municipios que incrementan la tasa. Ahora, ahí vemos el acumulado en los 15 días de 8.123 y, bueno, la tasa de 993.2, que también se incrementa en relación al día anterior y la comparamos con el país. Y también incrementa la Niquero, Medialuna y Campechuela duplican la tasa de la provincia. Ya, eso es un elemento también importante y nosotros no podemos dejarlo de señalar. La próxima presentación nos habla de la tasa de incidencia. Bueno, ahí está, es una tasa, es un gráfico que es una tendencia al incremento de lo que estamos hablando. Ahí está hasta el día 20 y, bueno, el gráfico habla por sí sola la situación de la que estamos en este momento explicando. Más bien, pudiéramos decir que ese trazo de color rojo es la ruta que ha ido siguiendo la COVID en Granma desde el día 6 hasta la actualidad. O sea, los últimos 15 días. Entonces, esto es lo que nos ubica a nosotros, que es otro elemento, estratificando el riesgo. Los 13 municipios hoy son de muy alto riesgo. Recuerde que hay un riesgo, un bajo riesgo, riesgo mediano y muy alto riesgo. Nosotros estamos con los 13 municipios en muy alto riesgo. Y esto, bueno, es la caracterización como tal en este momento actual de la situación que tiene Granma muy puntual. Seguida de la otra presentación tenemos lo relacionado con la edad pediátrica. La edad pediátrica. Entonces, aquí en la presentación, bueno, podemos ver del día de ayer, el día anterior, el día 19, fueron 92 y hoy son 91. O sea, la fecha del día 20 son 91 casos que se reportan. La diferencia es de uno. Pero igual seguimos considerando que es una situación bastante complicada. Fíjese, doctora, que estaba mirando esta gráfica. A los días 8, 9 y 10 comenzó a dispararse la positividad en edades pediátricas. El día 11 bajó, se compara con los días 6 y 7, pero volvió a subir el día 12. Se mantuvo alto el día 13 y a partir de ahí ha estado, excepto el 17, en cifras muy altas, la positividad de casos en edades pediátricas. Y esto es muy preocupante. Muy preocupante. ¿Cuántos casos hoy? Hoy tenemos en edad pediátrica, tenemos ingresados 495 ingresados. Tenemos ingresados, pero del día fueron menores de 20 años, 107 contra 102 de ayer. En la edad pediátrica, que es la que oscila de 0 a 18 años, son 91, menores de un año con 5, preescolares 20 y escolares 47. Ayer recalcábamos la situación de esta edad preescolar y escolar, que en realidad es a expensa de estos dos grupos de edades, que aumenta el número de casos en la edad pediátrica, sin dejar de preocuparnos en el menor de un año, que también sabemos la situación que nos puede confrontar. No obstante, este grupo etario se está vacunando. Se está vacunando. Y comenzó el domingo la vacunación en los niños de 2 a 11 años de edad. Ya los grupos hasta 11 años, los de 18 también ya se han ido vacunando, tienen la primera dosis. Y en la misma medida que la vacuna vaya avanzando, la vacunación vaya avanzando, pues esto va a ayudar. Pero lo que no puede pasar, a punto de partida, el criterio de los especialistas, es que una vez vacunados, pues las personas se confíen, la familia entonces no se preocupe porque el niño esté sin naso buco, porque no cumpla las medidas, porque está vacunado. La vacuna no quiere decir que esa persona no se va a enfermar, puede enfermarse. La vacuna alivia los riesgos de gravedad y de muerte del paciente. Es así, doctora. Así es, lo hemos dicho y lo reiteramos. Y también decir que esta vacunación, me parece que también en Granma, al igual que en otras partes del país, se ha visto con mucho entusiasmo por parte de los niños. Los niños, o sea, se ven muy optimistas, tanto los padres como los familiares como los niños. Y creo que sí, que vale la pena ese optimismo por lo que representa esta vacuna. Decir también que en lo que va de vacuna, hasta el momento Granma no ha reportado ningún evento adverso de complejidad, excepto lo que es el dolor en el sitio de la inyección, en algunos casos. Pero de todas maneras, en una situación X que se pueda presentar, está todo establecido en la provincia para tomar las medidas pertinentes. Pero hasta ahora va con mucho entusiasmo la vacunación y sin complicaciones que tengan que ver con estados en los niños, reacciones adversas con dificultades. Y entonces creemos que esto va a ser una parte del éxito de controlar la... Hay personas preguntando acerca de los que hacen reacción adversa al timerosal. Ayer poníamos una entrevista que se le hizo al doctor de los Ríos, jefe del programa de vacunación, Raúdel de los Ríos, y él explicaba que en esta semana debe comenzar la vacunación a los pacientes que hacen reacción adversa al timerosal. Sí, eso también va a ser un elemento importante porque ya esas personas quedarían vacunadas. Nosotros de manera general y resumiendo la situación que tiene la provincia en estos momentos, llegamos a cuatro conclusiones. Alta complejidad, incremento sostenido del riesgo, balance negativo, porque son más los que se confirman que los que se recuperan, y un incremento en las edades pediátricas. Son cuatro elementos que nosotros queremos dejar claros y que tenemos que trabajar en base a modificar estos parámetros que miden la característica o caracterizan la epidemia y el comportamiento de la epidemia en la provincia. Quiere decirse que al cierre de la comparecencia de la doctora Ana Julia Quesada, Fon, especialista del Centro de Higiene y Epidemiología en la provincia de Granma, sigue siendo compleja la situación epidemiológica en este territorio. Alta complejidad, incremento sostenido del riesgo en Granma, balance negativo, son más los que se enferman que aquellos que salen recuperados de alta médica de los centros asistenciales y centros de aislamiento, y además un incremento en las edades pediátricas. Son cuatro elementos a tener en cuenta, cuatro elementos que preocupan hoy a las autoridades sanitarias de la provincia de Granma. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora del mediodía. Le vamos a estar esperando mañana en nuestro panel informativo. Gracias.